Somos Unidad Internacional ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Qué bien me advirtieron mis amigas Jamás es todo tu querer Me envolviste con promesas Valió mucho tu belleza Qué idiota fui a creerte Qué ilusa creyente merece Me embriagaste con tus besos Me hice adicta de tu cuerpo Ven, sepárate de mi vida Te creí tan solo mío Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Yo no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Yo no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Tú, traicionero Tú, traicionero Ay, qué estúpido Qué estúpido haber creído en todas tus palabras Pero algún día pagarás con dolor Toda tu presión Me envolviste con promesas Valió mucho tu belleza Qué idiota fui a creerte Qué ilusa creyente merece Me embriagaste con tus besos Me hice adicta de tu cuerpo Ven, sepárate de mi vida Te creí tan solo mío Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Fuera, traicionero Fuera, traicionero Fuera, traicionero Fuera, traicionero Freddy Gomez, que estudio del amor Fuera, traicionero Vete lawatme Fuera, la cari Fuera, traicionero Fuera, traicionero